bueno, ahí estaba, eh salí de Noriana, me decía terná, me vente a buscar zapatos Katerin, por favor pero bueno, siempre hay un cariño y un agradecimiento porque, viste, se acuerdan de ti cuando estabas mal, entonces esto es un amigo está muy linda ay, gracias, gracias también se hizo muy linda arriba de la pajarela sí, me viste, lo hice bien me puse re nerviosa porque es difícil, lo hice con toda la gente gente que te conoce, viste, saludarte y digo, yo no soy modelo me trato uno de meter la panza así que hay de trabajo bueno, estás este verano con esto no sé no sé, estamos estudiando la propuesta porque bueno, tengo una propuesta de Adrián que es también muy linda, muy tentadora lastima que no puedo hacer las dos porque te digo las haría encantada porque lo de Nito es muy muy tentador y no es para despreciar o sea, te da mucha popularidad este es lindo pensar estar en la calle corriente viste, con un espectáculo así bailando, y a mí que me gusta viste, y ponerte las plumas pues, un poquito, ¿no? si las pondría a las plumas ¿estás dispuesta a ponerte las plumas? me pondría, pero tranqui, ¿no? no, 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 no una cosa de estrellita, viste todo tranqui lo haría a mi manera no, a mi manera que yo creo que también gustaría yo creo que sería otra manera de ver a la a la que llaman bebé y también la propuesta de Adrián Suárez era para ilusiones, ¿no? sí, para ilusiones entonces, bueno, las estoy estudiando estoy... es difícil elegir entre el teatro y la televisión sí, es muy difícil es muy difícil y más cuando las dos propuestas son buenas ¿cuánto tiempo te queda para decidir? nada, yo creo en las próximas horas Suar estuvo siempre primero y eso lo hablamos con Nito entonces... a mí me llama mucho la atención lo de Suar y bueno, de Anita ¿puede ser que hay un 99,9% que se hace en Volca? puede ser tengo que evitar alguna cosita porque es difícil porque me tengo que ir todo el día de dejar a mis cizas y me encanta me encanta toda esa propuesta y esa movida que se armó la verdad que estoy re emocionada no pensé que me iba a pasar